Lo de voces, semifinal, ¿cómo llegó esta oportunidad a tu carrera y cómo te sentiste a estar en la semifinal? Fue una oportunidad muy, muy padre, obviamente fue un parteaguas, pues se presentó la oportunidad, fui a hacerme audición, hacía muchos personajes que ya muchas compañeras hacían y estaba así como que no me quedo, como que sí, de repente que les digo, te vengo manejando a la Cristina Aguilera. Y ya fue, dijeron, ok, esto va un poco más en serio y pues me pidieron cantar como Cristina Aguilera y ese fue el que dijeron, va, te quedas, me quedé y llegamos hasta semifinales. ¿Nos cantarías un pedacito de lo que cantaste de Cristina Aguilera? Ay, bueno, claro que sí, mira. Ay, bueno, me acuerdo de ti y se me desgarra el alma, pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace tristado. ¡Anda! 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 ¡Pues cómo no ibas a entrar, oye! Oye, me dijeron que también imitas súper bien, te he visto, Alejandro Fernández, ¿no? Y aparte haces a los dos. ¿A los dos? ¿A qué? ¿A mi gente? O sea, como en dueto. Es de los personajes que me ha costado trabajo porque, pues, oye, el tono. Es difícil hacer voces de hombre, yo he escuchado muchas imitadoras aquí que son de doblaje, pero la voz de hombre es más complicada Está perrito, pero pues mira, según yo, dale yo, dale Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, y mi mejor edad, te esperaré a que vuelvas, si tú te vas Oye, a ver, platícanos cómo preparas... Me llamo José Traes premio, traes truquito No, no es cierto Oye, ¿cómo le haces para desarrollar esa voz, esos tonos de voz que evidentemente no son con los que tú vienes de agencia? Fíjate que igual tablas, fueron tablas, yo empecé imitando a Shakira porque en mi familia, mi papá es comediante imitador, Pepe Carabelli Pues yo también lo veía de chiquita y a mí me encantaba, todos en mi familia han sido músicos, cantantes Y yo de morrita no cantaba nada, nada, y dos pies izquierdos Pero me aferré, decía yo quiero cantar, yo quiero hacer esto y me gustaba muchísimo Shakira Y al igual que Romina, también la amo, la adoro a Shakira, fue el personaje, el primer personaje que imité Y descubrí que me salía la voz de Shakira y te digo, mi papá me dijo, va, sobres al escenario Y ahí fueron tablas, o sea, fueron tablas de estarlo viendo Y de obviamente que me empezó a gustar, pues esto de la imitada Y pues intentaba con las voces, o sea, realmente no tuvo un estudio como tal Después ya estudié canto Shakira ha sido como la inspiración de muchísimos Ambas fue como iniciaron, pudieron hacer como que un dueto de Shakira ¡Ay sí!